Hablemos hoy del marco normativo que rige el abuso de los recursos públicos. No operamos en un vacío y cada país tiene diferencias en lo que está permitido y lo que no está permitido. ¿Cuáles son las diferentes piezas que debiéramos o podríamos mirar al ver el marco normativo que rige el abuso de los recursos públicos y la corrupción política en general? Cualquier marco normativo tiene un continuo o una escalera de normas con diferencias en qué tanto son jurídicamente vinculante y sean fácil o difícil de cambiar. En la parte inferior de este continuo tenemos compromisos informales que no son jurídicamente vinculantes y seguimos arriba hasta las regulaciones, la legislación nacional y las obligaciones internacionales. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones internacionales que se le ocurren en cuanto al impacto del abuso de los recursos públicos? ¿Hay algún tratado? ¿Hay alguna convención que conozcas que se aplique en este ámbito? Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el comentario 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos elaborado por los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción son obligaciones a nivel global que definen los derechos políticos y establecen las expectativas de los gobiernos para protegerlos. Además, cada región del mundo tiene diferentes instrumentos. En Europa, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un gran impacto en cómo se protege los derechos políticos. Algunos de ellos tienen mejores mecanismos de aplicación que otros, pero es importante saber qué es lo que se aplica en su contexto para que puedan referirte a ello al monitorear el abuso de los recursos públicos. Pensemos en qué tipo de leyes se aplicarían al abuso de los recursos públicos o a la corrupción política en términos de legislación nacional y subnacional. Algunos ejemplos son el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, las leyes de los delitos electorales, las leyes que regulen las campañas, el Código Penal y las leyes anticorrupción. Dependiendo del país, también podría aplicarse una legislación diferente en los distintos estados y regiones subnacionales. No se trata de una lista exhaustiva, pero nos permite ver la amplitud de las leyes. En primer lugar está la Constitución. A veces, cuando intentamos incidir por el cambio, los activistas se fijan en la Constitución como el lugar donde debe producirse el cambio. Sin embargo, las constituciones son mucho más difíciles de cambiar que la legislación ordinaria. Al margen del derecho constitucional, hay leyes de ciudadanía que definen quién es ciudadano y quién puede participar en un proceso político. La ley de asociaciones define quiénes y cómo pueden reunirse para debatir acontecimientos políticos o plataformas políticas. Las leyes de partidos pueden determinar la norma de organización y control de la campaña electoral. También hay leyes que no están obviamente relacionadas con las elecciones, pero que podrían afectar a los procesos electorales. Por ejemplo, podría haber leyes anticorrupción que pueden utilizarse para sancionar el soborno electoral o leyes sobre el blanqueo de dinero que las personas podrían estar eludiendo si están abusando de su posición para obtener beneficios electorales. También está el poder que tiene el titular. En algunos países existe una legislación específica para controlar lo que el candidato a reelección puede o no puede hacer durante el periodo de campaña y antes de las elecciones. En Colombia, por ejemplo, una ley de 2005, cuando se introdujo la reelección presidencial, dice que cuatro meses antes de las elecciones, toda la contratación gubernamental tiene que parar, incluyendo la contratación de servicios. El gobierno puede continuar con los procesos de licitación, pero la contratación directa y las adquisiciones deben detenerse como forma de protección contra posibles abusos de recursos públicos. En otros países, también pueden haber leyes sobre los medios de comunicación que regulan quién puede tener acceso a los medios y el tipo de garantías que se protegen en ellos durante los periodos electorales. Otras leyes pueden incluir leyes de servicio cívico que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos durante una elección o campaña política. A continuación, hablemos de las regulaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación y las regulaciones? Las regulaciones pueden ser los actos normativos que adopta el organismo de gestión electoral o otro organismo gubernamental que define las obligaciones y las normas del gobierno y puede poner en marcha la legislación. Por ejemplo, en Albania, el gobierno emite una decisión que regula cómo los empleados públicos y los funcionarios pueden participar en las campañas, incluyendo lo que está permitido y lo que no está permitido, ya que el código electoral no lo especifica directamente. Si se observa la escala del marco normativo, los mecanismos superiores, como los tratados internacionales y la constitución, son muy difíciles de modificar, mientras que la legislación es un poco menos difícil de cambiar. Las regulaciones, como las normas que aplican la legislación existente, pueden ser a veces más fácil de cambiar. Regulan muchos procesos, desde la financiación de las campañas, los requisitos de los candidatos y lo que pueden o no pueden hacer los candidatos titulares, hasta cómo funciona la contratación pública durante los periodos de campaña. Hay normas que regulan quién puede observar las elecciones y cómo deben comportarse los observadores, y otras para la resolución de conflictos electorales. Así que hay toda una gama de regulaciones que no es legislación. El poder legislativo no suele encargarse de definirlas, sino que suele ser otro organismo, como la comisión electoral o similar, que las aplica y las regula. Pasemos a los compromisos informales. En muchos contextos, las partes interesadas en las elecciones pueden acordar, respetarse ciertas normas o comprometerse públicamente a ciertas cosas. Por ejemplo, los candidatos que también son funcionarios públicos pueden firmar un memorando especial que constituye un compromiso público para evitar cualquier violación de las normas electorales. En Ucrania, el Grupo de Observación Electoral Ciudadana, o FORA, supervisa el cumplimiento de estos compromisos de los candidatos. Estos compromisos informales son herramientas para la promoción de las normas electorales que pueden incluir la prevención del abuso de los recursos públicos. Estos compromisos dicen que los actores se van a comportar de una determinada manera, pero no están legalmente obligados a hacerlo. Sin embargo, es algo que los observadores pueden actuar para ver si se acercan al objetivo o no. Otros ejemplos son los compromisos internos de los partidos políticos y los conducta para candidatos a los informadores. Los gobiernos también pueden asumir estos compromisos informales. Por ejemplo, en Ucrania, el gobierno se comprometió públicamente a aumentar los datos abiertos y emitió una directiva que decía que los ministerios debían publicar los datos en formato abierto. Aunque no sea jurídicamente vinculante, establece un objetivo para que todo el gobierno empiece a trabajar en él. También existe la coordinación entre las distintas partes interesadas, en la que diferentes actores del gobierno o de la sociedad civil pueden trabajar juntos hacia un objetivo común. Por ejemplo, aunque no exista un mandato legal para que la policía, el ejército, la comisión electoral y los observadores se reúnan para hablar de la seguridad electoral o de que el departamento de sanidad abre la seguridad sanitaria del COVID, dispone de mecanismos de coordinación informales que pueden aumentar la comunicación entre los distintos actores. Entonces, ¿por qué hablamos aquí del marco normativo? ¿Por qué es importante el marco normativo? Algunas de las razones podrían ser la igualdad de condiciones en la competición electoral, la definición de lo que los políticos pueden hacer y no pueden hacer, la imposición de límites legales y lo que hay que hacer si hay violaciones. Como los observadores, examinar el marco normativo es importante por dos razones. Una razón es de orientar una estrategia de monitoreo. Si como grupo se sabe que los partidos deben hacer o no hacer, es más fácil identificar con observarlo. Así, si sabemos que la contratación pública tiene que terminar cuatro meses antes de las elecciones, entonces ese es un área que sabemos que podemos observar. Si la ley es muy ambigua, será difícil para los observadores averiguar cómo se hace un seguimiento eficaz. En segundo lugar, examinar el marco normativo ayuda a los observadores a incidir por un marco normativo más sólido. Si sabemos que no hay muchos controles, por ejemplo, en cuanto a si los titulares pueden apoyar a un candidato durante el periodo de campaña, o si no hay protecciones para los funcionarios públicos contra la coacción durante las elecciones, eso podría ser algo que los grupos cívicos pueden incidir para añadir más protecciones para los ciudadanos, los observadores y los funcionarios públicos, de manera que se dificulte el abuso de los recursos públicos en futuros procesos electorales. Como observadores y grupos de ciudadanos, queremos que el campo de juego electoral sea parejo para todos. Queremos que los ciudadanos puedan escuchar a todos los candidatos en igualdad de condiciones para poder tomar una buena decisión. Queremos asegurarnos de que el día de las elecciones y en el periodo preelectoral, todos los candidatos puedan trabajar en igualdad de condiciones. Es importante contar con un marco normativo que apunte en esa dirección. Muchas gracias.